Todo el mundo en Casablanca tiene problemas. Ya verá cómo todo se resuelve. ¿Sabéis qué? Mi mejor perfil es el otro. No hace falta. Vamos a aprovechar. Anda, dispara. ¿Vamos, empezamos? De todos los cafés... De todos los cafés y locales del mundo. Ella elige el mío. Pero Rick, ¿dónde estuviste anoche? Anoche. Anoche no tengo la menor idea. ¿Y qué harás esta noche? No hago planes con tanta facilidad. No hago planes por anticipado. No, yo soy Ilsa. Un día así no se olvida. No. Los alemanes iban de gris. ¿Los alemanes iban de gris? Pero tú, vestida de azul. Has sido un cañonazo. ¿O es el corazón que me late? Tócala, Sam. Toca, el tiempo pasará. Se me ha olvidado esa canción. Tócala, Sam, tócala. Te la recordaré. You must remember this. You must remember this. You must remember this. A kiss is just a kiss. ¿Es usted la única persona en Casablanca? ¿Es usted la única persona en Casablanca que tiene menos memoria que yo? ¿Lo tienes clara, no? Yo, clarísimo. Vale. ¿Es usted la única persona en Cádiz? ¡No! Le echaré de menos, Rick. Es usted la única persona en Casablanca que tiene menos escúrpulos que yo. Gracias, Luis. ¿Sabes? Presiento que este... Este va a ser el comienzo. ...de una hermosa amistad. You must remember this